El Rally Dakar 2018 que pasará otra vez por territorio boliviano fue presentado oficialmente en la ciudad de La Paz. En el Automóvil Club Boliviano se presentó de manera oficial la próxima versión del Dakar. Nuestro país nuevamente será partícipe de una nueva versión de rally más complicado del mundo. Muchas gracias por su cariño y el interés en nuestro evento Dakar. Como parte del acto se dio la partida simbólica de este evento más importante en el automovilismo. Y realmente orgullosos de ser bolivianos y de poder tener un año más de Dakar y poder representar dignamente a Bolivia también. Pilotos nacionales estuvieron presentes en este acto y ya se preparan para su participación en el próximo rally. Así que cada vez somos más y eso es lo que interesa, más bolivianos en el Dakar y más Dakar en Bolivia, entonces estamos muy contentos con eso.